Hola Binario, yo soy Axel Romero aquí en Mundo Binario y en este AppSheet Flash te voy a enseñar cómo utilizar las funciones Upper y Lower. Prácticamente es convertir mayúsculas a minúsculas. Pues muchos de los binarios me dicen, ¿sabes qué? Mi información quiero o requiero que me la coloquen en mayúsculas. Bueno, no importa cómo es que el usuario digite el nombre. Por ejemplo, yo pondría Irvin Axel Romero Rendón entre mayúsculas y minúsculas, pero bueno, yo quiero que en mi hoja de cálculo, es decir, la fuente donde se va a depositar esta información, llegue con mayúsculas o llegue con minúsculas. Esto es el caso, por ejemplo, de algunos datos oficiales, por ejemplo, el Curve, RFC, el ID de tu país o ciertas cosas que tú quieres que sean en mayúsculas. Bueno, no le exijas al usuario que te lo escriba en mayúsculas, sino que tú simplemente lo vas a transformar a mayúsculas, ¿vale? Bueno, quédate a ver este video. Recuerda que yo hago estos videos con mucho amor. Entonces, ¿cómo me lo puedes pagar? Regalándome un like o suscribiéndote o decirme qué te ha parecido el contenido de Mundo Binario, ¿vale? Yo estoy muy contento. Aparte, estoy estrenando esta playerita de Mundo Binario donde ya sabes que aprendes, aplicas y replicas. Bueno, vámonos a nuestro AppSheet donde te voy a enseñar Upper y Lower. Bien, vamos a continuar ahora con mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si el usuario ingresa el nombre del cliente en mayúsculas, vamos a convertirlas a minúsculas. Y también, si tú deseas que si el cliente, el nombre del cliente lo colocan en minúsculas, lo guardes en mayúsculas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora vamos a agregar una columna virtual que se llame cliente nombre mayúsculas. Bien, y le vamos a dar clic aquí. Para eso, vamos a ir a explorar en text todas las funciones que tienes aquí y tú puedes ocupar todas las que te proporciona. Y aquí tenemos esto que convierte la cadena de caracteres a mayúsculas o inverso, a minúsculas. Vamos a ocupar el de mayúsculas. Vamos a darle clic en insert y me toma como primera opción el cliente nombre, lo cual está muy bien porque es lo que queremos lograr. Vamos a darle down, vamos a darle down y le vamos a dar save. Ahora mismo, cuando insertamos o empecemos a digitar el nombre del cliente, me lo va a convertir a mayúsculas aquí en esta parte, en cliente nombre mayúsculas. Le voy a dar clic aquí, Axel Romero y veamos que la columna calculada dice Axel Romero en mayúsculas. Lo mismo sucede si yo aquí le cambio a lower. Esperamos a que valide. Entonces upper es para mayúscula y lower es para minúscula. Vamos a darle save y entonces no importando lo que ingrese el usuario en la aplicación, ya sea mayúsculas o minúsculas, tú vas a decir en qué formato se van a guardar. Entonces vuelvo a colocar Axel Romero, vamos a la columna calculada y dice Axel Romero en minúsculas. Pero bien, si yo le voy a dar clic aquí, por ejemplo, le voy a dar el folio, simplemente datos ficticios, ¿verdad? LRFC, recuerda que es de 13 posiciones, que es el video que vimos anteriormente. Entonces 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, para que no me marque ningún error. Estatus activo. Listo. Y voy a darle save. Esto simplemente después lo podemos eliminar, pero es para como un tipo helper y bueno, a mí me gusta mucho hacerlo y después eliminarlo. ¿Por qué? Porque ya que me funcionó, pues lo elimino. Le voy a dar save y vamos a ir a nuestra hoja de cálculo y se sigue guardando en el formato que yo digité Axel Romero. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Bueno, ya que sabemos que con esto convertimos a mayúsculas, entonces voy a copiar esta fórmula que yo ya sé que funciona y le voy a dar save. Y entonces vamos a ir a generar un bot. Esto lo puedes hacer con cualquier campo, con cualquier función. Ahora mismo sucede que te lo estoy mostrando con mayúsculas. Entonces vamos a ir a generar un bot y le vamos a dar bot convertir nombre a mayúsculas. ¿Vale? Estos me estuvieron pidiendo mucho en la comunidad, entonces aquí lo estoy generando. Configuramos evento y entonces recuerda evento convertir nombre mayúsculas. No importa que esté muy grande el nombre, en el futuro tú mismo te lo vas a agradecer seguramente. Entonces vamos a darle en clientes, ¿verdad? Y simplemente vamos a convertir cuando. Cuando suceda que cambio todos, simplemente cuando se agregue. Yo tomaría la opción de cuando se actualice o se agregue. ¿Vale? Lo demás no me sirve. Simplemente voy a darle clic aquí y ¿qué es lo que va a suceder? Voy a darle create step, pero no va a ser una tarea, sino una acción. Y entonces voy a decirle que me actualice el cliente nombre. Y la formulita que habíamos copiado la vamos a pegar aquí. Entonces esperamos a que sincronice. Le voy a dar save. Le voy a dar save. Ahora mismo voy a hacer la prueba y ya necesita funcionar correctamente. Vamos a darle clic aquí para eliminar esta data y hacer nuevamente la prueba. Vamos a darle sincronizar. No me debería aparecer ninguna información. Listo. Agregar el folio. Voy a decirle cliente 003 y el cliente es Axel Romero. Fíjate que yo estoy colocando entre mayúsculas y minúsculas. Dirección México. Mi RFC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Si no me va a marcar error, que es el video que vimos anteriormente. Este error. Y ahora, ya que no me marca ningún error, activo. Bueno, que son datos opcionales. Me lo debe guardar como está aquí. Le voy a dar save. Forzo la sincronización. ¿Y qué sucede? Ahora ya me lo guarda con mayúsculas. Y ahora mismo, como ya está funcionando, como lo requiero, simplemente vengo aquí, elimino mi columna, ¿verdad? Y le voy a dar save. Y debería estar funcionando correctamente. Si ahora la solicitud es que lo convierta a minúsculas, simplemente vengo a mi bot y aquí configuro que no sea upper, sino que sea lower. Vamos a esperar a que sincronice y le vamos a dar save. Listo. Le damos save nuevamente. Debería estar funcionando tal cual lo hemos configurado. Vamos a agregar nuevamente otro cliente. Entonces, el cliente 005 y vamos a darle Jacome Romero. Nuevamente es de ese formato. México. Voy a copiar el RFC para que no me complique la existencia y le voy a dar save. Listo. Ahora me lo debe guardar todo en minúsculas. Mi binario, estoy contento porque seguramente vas a poder aplicar estas funciones de manera adecuada en tu aplicación. Aquí está apareciendo otro video de AppSheet y aquí está el planetita de mundo binario para que te puedas suscribir. Y bueno, nos vemos a la siguiente. Cuídate mucho mi binario favorito.